Van a tener, a partir de este anuncio, a partir de la firma del decreto de necesidad e urgencia del Presidente de la Nación, la posibilidad a aquellos hombres que les falten 5 años para tener la edad de jubilarse, vale decir, hombres mayores de 60 años, mujeres mayores de 55 años, que estén desocupados, que no tengan trabajo y que hayan perdido su trabajo o hayan sido despedidos, mejor dicho, antes del 30 de junio del 2021, van a tener la posibilidad de jubilarse. Por eso esas personas que van a acceder a una jubilación anticipada, que van a recibir el 80% de lo que sería su jubilación, para que tengan una idea, esas personas van a recibir alrededor de 50.000 pesos promedio, que es lo que accederían. Pero también déjenme decirles algo, son trabajadores y trabajadoras argentinas, en su mayoría varones, que han perdido su trabajo, que han sido despedidos durante el año 2016 y 2019.